¿Tienes planes de mudarte y esta vez quieres dejar tu piso demasiado monótono por una casa que se parezca a ti? ¿Una casa que tenga carácter, energía, originalidad? Aquí tienes algunas ideas de casas en las que podrías vivir muy bien. Ponte cómodo, aquí tienes algunas casas insólitas que lo tienen todo para gustarte o disgustarte. Siempre has soñado con tener una casa de superhéroe con un garaje para aparcar tus 36.000 coches y no acaba de suceder. Así que aquí tienes la casa de tus sueños, hecha de hormigón armado. Esta casa del lago Tahoe es muy original porque incluye un garaje subterráneo de 557 metros cuadrados al que solo se puede acceder por un ascensor de portaaviones, una pequeña locura que solo los multimillonarios pueden permitirse. Tom González la compró tras la muerte de su hijo, que le dejó una pequeña fortuna. Oculto bajo falsas rocas, el ascensor hidráulico tiene capacidad para tres coches y soporta un peso de 113.398 kilogramos. Funciona con casi 360 kilogramos de combustible hidráulico y consume 25 dólares en electricidad cada vez que se utiliza. El ascensor conduce a un garaje subterráneo que puede albergar 9 autobuses al mismo tiempo. Este último está construido de tal forma que garantiza la máxima seguridad para la colección de coches de Tom González valorizada en 5 millones de dólares. Se supone que es indestructible. Hoy en día, esta casa de Lake Tahoe y Sierra Star está en el mercado por la friolera de 50 millones de dólares, todo incluido. ¿Interesado o desinteresado? ¿Tienes unos cuantos millones de dólares y no sabes qué hacer con ellos? Compra esta preciosa casa, la Sentosa Cove Fish House, que tiene la increíble distinción de poseer un sótano bajo el agua. Este bungalow de 538 metros cuadrados pertenece a Stephen Fisher, gestor australiano de fondos de cobertura y residente permanente en Singapur. Definitivamente, él sí que sabe de fondos. La casa tiene 3 dormitorios, 3 cuartos de baño y lo más importante, la pieza central. Un espacio de entretenimiento subacuático en el sótano. La sala está sumergida y rodeada por una piscina de agua salada que recorre el interior y el exterior de la casa, conteniendo nada menos que 25.000 litros de agua. Si quieres nadar en ella, porque nosotros también lo hacemos, tienes un carril de 21 metros de largo y 3 metros de profundidad. El señor Fisher, un pequeño guiño a su nombre que se presta bien a su casa, vive allí con su mujer y sus dos hijos. Compró el terreno en 2005 por 3,5 millones de dólares singapurenses y luego se gastó 2,4 millones en construir la casa. Pregunta rápida, ¿cuánto tiempo crees que tardará esta casa en dar la vuelta por completo? ¿Por qué no lo sabías? Si esta casa tiene la particularidad de ser giratoria, la construyó un hombre bosnio, obviamente locamente enamorado de su mujer, para hacer realidad su sueño más querido. Tener una vista diferente cada día para que ella no se queje más y no tenga que pensar en renovar la casa. Prefiero creer que estaba cansado de los lloriqueos de ella. De todos modos, estaba bastante motivado, ya que Bojin Kuzik la construyó con sus propias manos en solo 6 años. ¿Habría sido mejor comprar tapones para los oídos? Bromas aparte, Bojin Kuzik se puso las manos a la obra y completó su construcción como autodidacta y afirma haberse inspirado en el trabajo de Nikola Tesla y Niajlo Pupin, científicos serbios famosos por sus descubrimientos sobre la electricidad y los rayos X. La mujer de Bojin puede disfrutar ahora de varias vistas de la llanura del norte de Bosnia, a veces sobre los campos de maíz, a veces sobre los bosques o el río de los alrededores. Y como no hace las cosas a medias, esta casa es muy resistente a los terremotos y para responder a la pregunta de antes, esta casa necesita al menos 22 segundos para dar una vuelta sobre sí misma o como mucho 24 horas, depende de la velocidad deseada. Tu novia te pide que la lleves el fin de semana a dormir bajo las estrellas y tú no quieres hacer las cosas a medias, quieres impresionarla, así que optas por esta opción. Un Ecolodge de Martinica que te propone dormir bajo un cielo lleno de estrellas, un hotel burbuja transparente. Puedes elegir entre tres cúpulas transparentes, aire, mineral y agua, que rodeadas de exuberante vegetación tropical te ofrecerán un tranquilo descanso y una pausa del resto del mundo. Además de todo esto, podrás relajarte en el spa, disfrutar de un baño en el jacuzzi antes de pasar una noche mágica bajo las estrellas. Al día siguiente, el complejo te ofrecerá un desayuno en la terraza después de una buena noche de sueño. Pagará 159 dólares por esta noche, pero créeme, la recordarás de por vida. Lo que no haríamos por nuestros seres queridos. El mundo de la arquitectura nunca dejará de sorprendernos. La última obra arquitectónica es esta casa reclinada, resultado de una serie experimental y performativa de arquitectura de relación social, diseñada y construida por el dúo de arquitectos y artistas de fama internacional, Alex Shredder y Ward Shelley. Situada en la sala de OMI Architecture, Reactor es una escultura habitable que tiene la capacidad única de girar sobre una única columna 360 grados. Mide 13,4 x 2,4 metros y gira sobre una columna de hormigón de 4,5 metros. Lo loco es que su rotación funciona según los movimientos, las fuerzas externas y las condiciones internas de sus habitantes. La estructura giratoria incluye espacios privados, camas, dos balcones abiertos, una cocina, un cuarto de baño y salas de estar, dispuestos simétricamente para que dos personas puedan vivir allí en perfecta armonía. Bueno, más vale que estén sincronizadas. En cuanto a la estructura transparente, está compuesta de madera, hormigón y cristal. Una casa única en el mundo. Si hay una casa que se pueda calificar de loca, es sin duda la casa de Hanga, en Dalat, en Vietnam. Y con razón, parece un árbol gigante. Una pequeña mezcla entre el mundo de Tolkien y Disney con el añadido de una pizca de Gaudi y un toque de Dalí. Sus formas naturales casi siempre en forma de animales, las telarañas que compiten por el espacio, sus curvas, su laberinto. Todo lo que caracteriza a esta casa la hace única. El árbol que ocupa en el centro de esta obra maestra está inspirado en el Vaniano local, una higuera que crece sobre un huésped envolviéndolo suavemente con sus raíces. Las ventanas de la casa son asimétricas y de distintos tamaños. El edificio, que es una casa de huéspedes, tiene nada menos que 10 apartamentos con temática animal, en homenaje a las distintas nacionalidades que se alojan en él. Si un día estás cansado de todo y quieres escaparte lejos, vivir solo, en medio de un lago y estar seguro de que nadie te encontrará allí, esa es la casa del río Drina donde debes ir. Situada en Vajina Basta, en Serbia, esta casa tiene la particularidad de estar en medio del río Drina, construida en madera. Parece una cabaña sobre la roca en medio del agua. Fue diseñada originalmente por un grupo de nadadores que necesitaban un refugio. Hasta 2019, la casa fue destruida 7 veces debido a las crecidas del río, pero reconstruida de nuevo cada vez. La roca sobre la que se alza la casa está casi en medio del río, cerca de la frontera moderna entre Serbia y Bosnia y Herzegovina. Durante mucho tiempo fue utilizada por los bañistas como lugar de descanso, pero en verano se volvía calurosa y, por tanto, inaccesible. Así que en 1968 tuvieron la idea de construir una cabaña y convertirla en un verdadero lugar de descanso antes de volver nadando a la otra orilla. ¡Atención! Estás a punto de ver una pura maravilla arquitectónica, la Casa de Sopot, parte del Centro Comercial Resident. El edificio Grzywig-Domeck, también llamado la Casa Torcida, tiene un diseño único. Se inspiró en las ilustraciones de Jan Marcin Sanzer y Per Dalberg y fue diseñado por los famosos Sotinsky y Zaleski. Es tan singular que la Casa Torcida está considerada uno de los 50 edificios más extraños del mundo. Atractivo, fascinante e intrigante al mismo tiempo, el edificio atrae a muchos turistas curiosos de todo el mundo. Se caracteriza por su deformidad, que le confiere su encanto y singularidad. Un aire de carácter y sueño, así como por su vertiginosa forma, que alberga numerosas tiendas, restaurantes e incluso un emisor de radio. Nadie va a Sopot sin visitar la Casa Torcida. En la vida es mejor no ser demasiado cuadriculado, por eso te proponemos estas casas en forma de esferas libres, ideales para una estancia llena de magia en medio del bosque. Eve, Erin y Melody son casitas únicas, encaramadas en los árboles y lo que tienen de especial, lo has adivinado, es su forma esférica. Estas casitas están situadas en los altos árboles de un bosque tropical de la isla de Vancouver. Lo mágico es que en cada estación se respira algo distinto en estas cabañas. Si vienes en invierno, no es lo mismo que si vienes en verano o en primavera. Cada vez sentirás que vives la naturaleza de forma diferente, aparentemente merece la pena probarlo. Sin embargo, tienes que estar seguro de que no te da miedo estar ligeramente encaramado sobre el suelo, porque estamos de acuerdo, no es una situación cómoda para todo el mundo. En Coahuila, México, vive Benito Hernández, un hombre que ha elegido vivir con el peso del mundo sobre su cabeza. Por supuesto, esto es solo una analogía de lo que en realidad es su hogar. Este hombre vive en realidad en una casa construida bajo una enorme roca de 15 metros de altura y 850 toneladas. Una casa que desde entonces se ha convertido en una auténtica atracción turística, y Hernández se lo pasa en grande recibiendo a quienes vienen a admirar su casa. Apodado el hombre de las cavernas, el hombre empezó a construir esta insólita casa hace años en San Miguel. Una zona protegida medioambientalmente a 400 kilómetros de piedras negras y a unos 800 kilómetros de Texas, pero había visto el lugar mucho antes cuando tenía 8 años y nunca lo olvidó. Se prometió a sí mismo que algún día construiría allí su casa. Una casa con una sola habitación que sirve de salón, cocina y comedor, pero una casa de verdad al fin y al cabo. Lo que es especial a esta casa, como ya habrán adivinado, es la gran formación rocosa que le sirve de tejado y que es visiblemente desde el interior. Hernández, su mujer y sus siete hijos llevan años viviendo allí como la familia pica piedra. Su hijo de 43 años creció allí, salvo que tienen a su disposición todo lo necesario para su comodidad, a saber, una estufa de leña para la calefacción y linternas de gas para la iluminación. En cuanto al aislamiento, es el tejado rocoso el que se encarga de ello, es el que les protege de las condiciones climáticas extremas. No, este tipo de casas no existen solo en los cuentos de hadas. Basta con ir a Japón para admirar esta casa encaramada en medio de cerezos. Esta pepita de la arquitectura moderna se construyó según los deseos de un hombre, un poco demasiado soñador, pero que hace bien en soñar de todos modos, que quería admirar sus árboles desde lo alto. El arquitecto japonés Terunobu Fujimori no lo vio difícil y consiguió construirle una casa de tetetsu de cuento de hadas encaramada al tronco de un ciprés y rodeada de cerezos o miyoshino. Vistas desde dentro, las dos ramas de ciprés actúan como estructura general de la casa, elevándose a toda su altura. Vista desde fuera, uno juraría que se trata de un montaje fotográfico y, sin embargo, la casa es tan real como un buen HLM de las afueras de París, solo que hay quien lleva sus sueños al límite.